Los milagrosos beneficios de la Mora Negra La Mora Negra es una fruta deliciosa que se come tanto fresca como seca y se ha utilizado en la medicina herbal china para tratar diversas enfermedades durante miles de años. La Mora Negra es un almacén farmacéutico que tiene importantes valores nutricionales que puedes sumar a tu rutina nutricional diaria y estar protegido de muchas enfermedades. Repasemos los beneficios de la Mora Negra para tu salud. 1. Reduce el colesterol El colesterol es una molécula de grasa esencial que se encuentra en todas las células del cuerpo humano. Sin embargo, los niveles altos de colesterol también están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. La Mora Negra es rica en antocianina, un antioxidante que previene la formación de LDL o colesterol malo y se sabe que tiene efectos beneficiosos contra las enfermedades cardíacas. Además, la Mora Negra contiene fibra correspondiente al 1,7% de su propio peso. La fibra es muy útil para un sistema digestivo saludable y bajo colesterol. Protege contra el cáncer Se sabe que el aumento del estrés en el cuerpo causa daño oxidativo en las células asociado con el riesgo de cáncer. Los estudios muestran que los antioxidantes en el jugo de Mora Negra reducen el riesgo potencial de cáncer al reducir el estrés oxidativo. Otro estudio publicado en el Journal of Free Radical Biology and Medicine señaló que la Mora Negra contiene tipos de antioxidantes y compuestos de rutina y estos tipos de antioxidantes pueden tener un efecto protector contra algunos tipos de cáncer. Hace que la piel luzca saludable. No debes olvidar que las frutas de color oscuro tienen más poder antioxidante en comparación con las frutas de color claro. Gracias a los ricos antioxidantes que contiene, la Mora Negra evita el envejecimiento de las células y la formación de radicales libres. De esta forma también se reducen los riesgos como el envejecimiento prematuro de la piel, las arrugas y la aparición de diversas enfermedades de la piel. Además, el colágeno es el elemento más importante para que la piel mantenga su vitalidad y brillo. La Mora Negra te ayuda a tener una piel sana durante más tiempo al aumentar la producción de colágeno de tu piel con las vitaminas A y C que contiene. 4. Controla el azúcar en sangre. Las personas con diabetes tipo 2 corren el riesgo de sufrir picos rápidos en los niveles de azúcar en sangre y deben tener cuidado al consumir carbohidratos. Al inhibir una enzima en los intestinos, la sustancia desoxinogirimicina, que solo se encuentra en la hoja de mora negra, evita que los carbohidratos y el almidón se conviertan en glucosa y que los azúcares ingresen al torrente sanguíneo. 5. Cura las llagas en la boca y protege los dientes. Tanto las hojas de la mora como la de la morera contienen sustancias muy valiosas para proteger la salud bucal y dental. Gracias a los compuestos fenólicos extremadamente beneficiosos que contiene, la mora negra se utiliza en el tratamiento de aftas y llagas bucales. Beber este té obtenido de la infusión de mora negra o sus hojas con un poco de agua caliente previene la inflamación y sangrado de las encías al curar las aftas. O siempre puedes mantener una mora orgánica congelada en tu congelador en caso de problemas bucales relacionados con una emergencia.